5, 4, 3, 2, 1, dale, izquierda 5, derecha 5, izquierda 6, para derecha 4, nargase izquierda, para ojo, izquierda 4, sigue derecha 3, sobre Loma, engañosa, izquierda 6, sobre Loma, derecha 4, derecha 5, para izquierda 3, y bache derecha 4, e izquierda 6, derecha 4, izquierda 5, nargase izquierda 3, para derecha 4, 60, izquierda 4, y bache derecha, sigue a la derecha, sobre Loma, izquierda 3, 60, izquierda 6, 60, derecha 6, para ojo, y alienta derecha, para izquierda 2, no atajes, 80, derecha 5, izquierda 5, derecha 5, izquierda 6, sobre Loma, derecha 4, derecha 4, e izquierda 1, por model, derecha 6, sobre Loma, izquierda 2, por model, 40, no atajes, Loma, derecha 6, 60, derecha 5, izquierda 5, derecha 5, derecha 1, e izquierda 3, nargase abre, se cierra, y derecha 6, y derecha 5, para izquierda 5, y derecha 3, es posible que haya un problema con la caja de cambio, para giro cerrado, derecha 6, derecha 6, derecha 5, para izquierda 5, y derecha 3, por quilla izquierda, y derecha 6, izquierda 6, izquierda 5, y derecha 1, por model, e izquierda 3, izquierda 6, para izquierda 1, derecha, y derecha, y derecha, y derecha, y derecha, y derecha 6, y horquilla derecha, e izquierda 3, 150, izquierda 4, derecha 6, sobre Loma, derecha 3, e izquierda 1, por model, y derecha, y derecha, y derecha, y derecha, y derecha, y derecha 5, izquierda 5, y derecha 5, izquierda 4, por model, sigue a la derecha, y derecha 3, 60, izquierda 4, para derecha 2, se abre larga, e izquierda 4, sobre Loma, derecha 4, no ataques, e izquierda 2, por model, Para izquierda, 1.80 Derecha 4 sobre el 1 Derecha 5 Para izquierda 3 Y bache derecha 4 E izquierda 6 Hasta meta Vale, acércate a la izquierda Un resultado increíble Inmejorable